Muy buenos días, pues mire que le cuento, acaban de cancelar la sesión del día de hoy, apenas 20 minutos y yo quiero que por favor usted escuche a la diputada Lucrecia Viuda de Palomo. Diputada, ¿qué piensa de esto usted? ¿Del jueves de mentiritas? Bueno, creo que es una vergüenza para el Congreso de la República, pero sobre todo para cada uno de los diputados. Tomás Moore decía que la conciencia era la dignidad del diputado y aquí vemos que ni hay conciencia ni hay dignidad porque estamos perdiendo el instrumento más importante de un diputado que es la interpelación. Pero en este juego que vienen y convienen, mire es un juego que yo digo que están escondiendo porque no quiere dar la cara a los ministros. Ya tuvimos una interpelación, el del ministro de Gobernación, y salió bien. También el del ministro. Entonces, ¿qué tienen miedo? Así que realmente es una vergüenza porque el Congreso de la República es un poder del Estado y creo que lo han perdido de la mente quienes hoy están en punta directiva. Gracias, diputada Lucrecia Marroquín, viuda de Palomo, diputada del Bloque Valor. Son sus declaraciones. Diputado Sácristo, ¿usted qué piensa de este juego? La verdad es que lastimosamente es un juego, como usted lo menciona, diputado, pero no debiera ser. Nosotros no estamos jugando aquí, nosotros estamos trabajando. Para eso nos paga el pueblo. Y eso nos eligió el pueblo. Y aquí no lo dejan trabajar a uno. ¿Cómo es eso de que ya esperaron el tiempo prudencial de espera? Veinte minutos. Y fueron veinte minutos y en una votación nos tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco horas esperando porque no han conseguido los votos o no han venido sus diputados para que voten a favor. Ese tiempo prudencial de espera y todas esas regulaciones que, como dice la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, de mentiritas, llevamos más de un año sin poder interpelar al ministro. Y llevamos en fila como cuatro o cinco ministros más que están esperando ser interpelados. Si seguimos en esto, se va a acabar nuestro periodo legislativo y no lo vamos a ver. ¿Los están protegiendo, diputado? Ah, por supuesto, cien por ciento. Esto es pura protección. De parte de los diputados a los ministros. Sí. Y diputado, ¿ahora sí le dieron su jefatura o comisión? No, 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 no. Usted no estuvo presente ayer. Ahí le voy a mandar el audio. Pedí la palabra. ¿Se la dieron? Me la dieron. Ah, va. Porque no estaba la presidenta. Estaba dirigiendo el vice. Uno de los vicepresidentes, ¿cómo es que se llama? Sergio Arana. Entonces, le levanté la mano y ya el secretario ya había agarrado, había dado, pero lo paró y dijo, se enmienda el procedimiento y tiene la palabra el diputado Sáenz. Ah, qué bueno. Yo creo que la presidenta no se la hubiera dado. No, la presidenta hubiera permitido que el secretario, que ya sabemos cómo es, siguiera con la lectura y se pasó el tiempo para que uno pida la palabra, pero si ni siquiera lo voltean a ver, ahora nos cambiaron de curules a todos para tener juntos a los que están con ellos. Entonces, ahora vamos a ver una dinámica donde la presidente o quien esté presidiendo, solo va a voltear a ver a su grupo, solo le va a dar la palabra a su grupo. No tiene que ir a buscarlo en otros lados a ver quién nos apoya o no. Ya los tiene juntitos, ya los sentaron, ya los tienen ahí. A la mano, a la vista y nosotros hasta atrás. Así es, a la vista y como ahí también va el candidato presidencial, entonces lo tienen a la vista de la prensa para que se luzca desde... El candidato a la presidencial. Que por cierto, era de su partido. El del partido PAN y yo soy de la bancada PAN. Del partido ya ni siquiera sé. Yo estoy claro en que hay dos puntos. Uno es el partido político por el cual necesariamente los diputados tenemos que pasar para llegar al... Es el vehículo. Es el vehículo. Pero hay que cambiarlo. Debe poder, como en otros países más adelantados, que hayan diputados sin necesidad de un partido que los lleve de la mano. Porque cuando un partido lo agarra a uno, lo comienza a decir que o haces esto, o haces lo otro, o no te pongo, o no te quito. Y si no, miremos su situación. Así es, así es. Su situación al no... Son dos diputados, pudiera ser uno muy bien presidente de comisión, jefe de bancada, otro subjefe bancano. Un diputado lo tiene todo. Sí, y además eso es por lógica. Pero si vamos a la ley, la ley orgánica del Congreso le da la fuerza a las bancadas, no a los partidos. Claro, así es. Uno lee la ley orgánica y dice, los miembros de la bancada escogerán a su jefe de bloque. Al jefe de bloque del PAN lo escogió el partido, violando la ley. La ley por completo. Y vino del norte. Cuando yo comencé a alegar de que eso no se podía hacer, entonces me echaron del comité ejecutivo. Claro. Sin pasarme por un tribunal de honor. Solo lo echaron. Solo. Se levantó acta de que yo ya no era... Y pues como es el candidato a la presidencia del partido oficial, amén a lo que él diga, ¿verdad? Desgraciadamente. Se volvió en el transcurso porque él ha estado aquí ahorita usurpando mi lugar durante tres años. Creo que deberíamos de haber una, como menciona usted, uno por aquí un día, el otro por allá. Ah, sí. Por pura lógica. A mí, sí, por pura lógica, diputado, lamentable lo que estamos viviendo. Vea, por favor, el pleno. Vea, allá está la diputada Vicenta Jerónimo, el diputado de URNG. Esto está vacío, mire. Aquí está únicamente, se acaban dos diputados de valor. Aquí está nuevamente el diputado Sáquezón. Y su servidor ya solitos no vienen a trabajar. Son sus representantes, usted les paga. Que esté muy bien, cuídense mucho. Diputado, como siempre, un verdadero gusto ver. Cuídense mucho. Cuídense mucho.